Mercados europeos planos, las bolsas no se mueven a la espera de lo que tenga que decir la Reserva Federal. Confirmará el organismo que no va a subir tipos hasta después del verano. Cada vez son más las voces que señalan que la Reserva Federal no debería subir los tipos de interés porque actuaría en contra de lo que están haciendo todos los bancos centrales en el mundo. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la FED y antes de que hable la FED conoceremos ese dato de PIB en Estados Unidos. Se espera una ralentización en el crecimiento económico al otro lado del Atlántico. Vamos a ver también cómo sale ese dato y en qué medida condiciona ya no el discurso de hoy de la FED sino los discursos venideros. Y desde el punto de vista empresarial, por supuesto, seguimos muy pendientes de todos los resultados empresariales que se están publicando aquí en España. Hemos conocido esta mañana los de BBVA que se han visto afectados por los extraordinarios. BBVA cae en la bolsa algo más de un 1% pero los analistas están señalando esta mañana que son cifras en línea con lo esperado. También Iberdrola ha publicado resultados, sube en bolsa e igualmente hemos conocido otros resultados como los de Red Eléctrica y los de Roby. Y estamos además pendientes de esas cifras de Twitter, unas cifras que se filtraron al mercado y las fuertes caídas que vimos ayer en Twitter. Por lo tanto, atención a cómo reacciona hoy el sector tecnológico en el viejo continente. Con todo esto, muy pendientes de los mercados, de todos estos aspectos y también, por supuesto, de las novedades que nos lleguen desde Grecia.